¿Qué es Casa Sur es una empresa radicada en el Uruguay exclusivamente, con foco en construcción de viviendas económicas para toda la población. Estamos haciendo casas de entre 50 y 60 metros cuadrados, de metraje interior, cada una con un jardín delantero y un jardín posterior. Se accede con cuotas desde 8.000 pesos. El foco de la compañía es convertir inquilinos en dueños. O sea, hoy una cuota de una casa es prácticamente lo que vale un alquiler. Entonces tenemos muchas expectativas de desarrollo en la ciudad de Paisandú. Estamos lanzando nuestro primer proyecto en febrero. Toda la información disponible en nuestra página web www.casasuru.com. Paso el aviso. Y en febrero estamos iniciando la construcción y la primera serie de casas, que van a ser unas 10, 14 casas, va a estar lista en mayo. Y a partir de ahí, cada dos meses vamos a estar entregando más unidades. Estas primeras 54, bueno, ya hay algunas vendidas incluso, porque la gente va escuchando y se va enterando. Y a través de nuestros desarrollos en otras ciudades nos van preguntando. Y bueno, así es que algunas ya están vendidas. Y como dijo Bernardino recién, estamos con un plan de expansión muy fuerte. Y además de las 54 que estamos haciendo ahora, tenemos plan de llegar a 400 en los próximos años. Esto es, como dijo él, una inversión y una apuesta muy grande en la ciudad de Paisandú. Acabamos de tener con el señor Intendente una reunión con la empresa Casasuru, que ya hace meses que se está trabajando con la dirección de vivienda. Y bueno, hoy prácticamente están definiendo el planteamiento que se está haciendo y también presentando una nota a efectos de manejar una excepción a la normativa para poder construir este plan de vivienda que es muy importante para un sector particular de la población de Paisandú, en donde se van a ver inversiones importantes desde el punto de vista de dólares y también en unidades de vivienda. Por eso acabamos de ingresar la nota y tener la anuencia del señor Intendente para seguir adelante con este proyecto. ¡Gracias!